¡Hola bandas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pa. Siento lástima del próximo tonto, men, del próximo tontito que me haga usar mi duende. ¿Dónde está mi duende, pa? Que me haga usar el poderosísimo duende. ¡Furkinle, pa, crin! ¿Eh? Siento lástima de que me haga usar el duende. Es Lugte. Hijo, este es un sub, men. Este es un puerco. Eh, pero yo tengo el primer turno. Creo que tenemos, no sé si tenemos más. Men, si pierdo. Si pierdo el vato, lo voy a ir a gritar al clan, men. Digo, al grupo de Facebook, men. Si pierdo, ahí va a estar este men poniéndolo en el grupo. No podemos perder, banda. Impermisible, pa. Mira la cuna, bebetón. No podemos perder, papi, porque entonces me va a humillar públicamente, pa. Y eso sí no lo podemos permitir. ¡Míralo qué listito es, men! Que quiere que ponga aquí esto. Quiere que lo ponga aquí para pegarme con el gato y luego sacar el perro, men. ¿Qué listito me sale? Creo que igual no le daría, eh. A ver, 16. ¡Y! Es que es 16, pa. Mis ahorros 17. Creo que no le da. A ver, 500. Pega como 600, pa. Por si acaso, vámonos a tomar. Por si acaso no me la voy a jugar, men. Pero vi tus intenciones, mi puerca. Entonces, elote god. Elote god, porque es lo que hacen los pros, men. Y yo soy... Ok, pero creo que no lo debería llevar por aquí. Y puedo llevarlo directamente a la casilla del fuego. Ajá. Y si pone el gato, perfecto. ¡Maldita sea, Orlando! ¡Qué bien juega! ¡Qué buen posicionamiento, papi! ¡Sácatela! ¡Te la voy a mamar! No es cierto. ¡Maldita sea, Orlando! ¡Eres increíble! ¡Ojo! Y ahí me lo puedo bajar, men, porque le pego un elotazo y con el zorro. Esto está bien pensado, papi. Esto está bien pensado. Eres una tremenda máquina, Orlando. Tremenda bestia, fiera, mastodonte, élfica. Hijo de la gran... No sabes cómo te respeto y cómo te quiero y lo guapo que eres. Guapo. Porque eso le creo más malo. ¡Ojo! Vaya, vaya. Buena jugada, mi perro. Pero entonces yo pongo mi elote aquí. Aquí. Y pongo el zorro aquí. Y ya estoy protegido contra todo el mal, pa' que pueda haber en el mundo. Y bueno, banda, vengo en media hora porque está jugando muy conservador, eh. Él es muy conservador, pa'. Es muy de familia así panista. ¿Cómo era, pa'? Familia panista. No, conservadora católica panista. Me encanta cuando mis amigos dicen eso, pa'. La neta, yo sí quiero una familia conservadora panista. Ya cuando no agarra novia o la morra, cuando no agarra bato. La neta, yo sí quiero una familia conservadora católica panista. Me encanta, güey. Me encanta la gente que dice eso, güey. Yo también soy. Ojo. Ok. Vuelvo en medio a la banda. Y ahora mira esta tremenda jugada, papito. ¡Sá! ¡Sá, hijo de la gran puta! La tengo. Yo fui ese. Yo fui el jugador. Ok, creo que no sé. No sé muy bien qué está. A ver, quiere ir hacia arriba. No entiendo por qué se fue hacia arriba. No entiendo por qué me dejó libre acá abajo. Pero bueno, así es la vida del trap, supongo. Ah, porque si voy hacia arriba, no me bajo esto, ¿no? 1020 es mucha vida, güey. Es verdad. Es mucha vida. Lo que sí puedo hacer es... Este aquí, supongo, men. Y ya puedo ir hacia arriba a bajarme a este tonto. Porque si lo ponen aquí, con este no me lo quebraría. Entonces tendría que invocar uno, men. No, gracias. Lo que va a pasar acá abajo, men. Me va a quebrar a Batula, men. Y se va a quedar ahí con el de 2 pesos, ¿no? Ok, y se va. Pedazo de culo. Ya quédate, güey. O sea, es un buen trade, creo yo. Ok, ya sé qué es lo que va a pasar ahora, men. Va a poner el de las trampas aquí abajo, men. No me lo voy a poder quebrar. Y baile. Oye, qué jugada tan táctica, eh. Digo, qué partida tan táctica, men. Está siendo muy detallista todo, guachín. No me gusta. No me gusta, men. No me gusta que seamos tan tácticos, pa. No me gusta cómo se ve en el top, men. Lo desprecio. Odio fuerte el top. Y es que me está ganando, men. Porque tiene 19. Yo tengo 18, pa. Si vamos a sacrificar un peso y un peso, güey. Al final me gana él. Viejo perro. Me va a ganar, güey. Así, a este ritmo me gana. Ok, banda. Yo decidí. Yo bajo mi propia ley, pa. Y mi criterio bien perrón que tengo, men. Decidí jugar al Xobel, pa. ¿Me ponen más desventaja de llaves? Sí. Pero ahora puedo ir a atacarlo así de repente, men. Y él no se va. Qué mal lo puse, men. Era más atrás, pa. Era aquí. Aquí era, pa. Para empujar el zorro y te pegarle. Ay, qué puñetas. No importa. Bueno, sí importa. Me lleva la purr. ¿Cuánto pega mi elote, men? El elote, Godman. Pega 501. No me bajar. No me bajaría este puerco. Ok, se fue. Él también sacó el Xobel. Ok. Entendible. Asumible. Ahorita vengo, papi. Es que así son, güey. No saben hacer sus propias placements. Tienen que copiar, ¿sabes? Así son de put... Así son, güey. Ok. Ahora ya no puedo estar... Como él sacó el Xobel también, men. Podría empujar a este. Venir aquí. Brincarme desde acá. Y con él me baja el zorro. ¿Sabes? Muy fácil. Así que no, gracias. Esto es un poquito más atrás, men. Y la cosa es... Ok. Pero si quiero invocar ahorita... Si quiero empujar al zorro, men. Se iría hacia... Hacia arriba. Así que no convenirme. Tendría que jugar algo de a peso, guacho. Y ponerlo ahí arriba. Va. Lo dejo así, creo yo. Lo dejo así. Sí. Sí, sí, sí. Me va a forzar a jugar algo de a peso. Pero él va a perder algo de a peso. Está bien. Permitamos esto, papi. El problema es que él tiene muy buen nivel de Phobis. Si te fijas, este es 17. 13. Entre más me lo... 11. Suele chover hasta el 11. Pa' qué máquina. Pega 585. Hazme el favor, men. El mío está al 10, pa'. Me saca mucho nivel, banda. No sé si podré con tanto. Re chillones. Me saca demasiado... Esto es demasiado nivel, papi. Se va a quedar la de arriba, yo creo. Esto es demasiado nivel, mi amor. Maldita sea, banda. Es bueno. Qué gran enemigo, pa'. No cabe duda. Casi tan grande como las del CEO, pa'. Así el tremendo booty. No es cierto. Ojo. Si viene hacia abajo, pa', no puedo... Ajá. Ay, ahorita vengo, güey. Qué flojera de partida, la neta. Se movilizó, padrinos. Se movilizó y la recuperó. La cosa es y ahora qué rayos hago yo. A ver. Para bajarme a eso, mínimo tendría que jugar un Juan, yo creo. Dos golpes un Juan o sacar otro foby, men, y empujarlo. Podría ser el de 4 pesos. Es verdad, pa'. Podría ser el foby de 4 pesos el que empuje. O la de 7, men, para bajar daño. Y medio anular un foby suyo. La veo, eh. La veo, pa'. Juego el de... Pero es que me voy a quedar muy humilde, men. ¿Sabes? O sea, si juegas el foby de 7 pesos te queda muy humilde, men. Tú te quedas muy humilde, papi. Así que no sé, pa'. Pero el de 4, men, es puro daño y no sé. Voy a jugar... Me la voy a jugar, banda. Voy a jugar la mona de 7. ¿Qué partida tal más me falta, güey? Estoy harto, honestamente. Estoy hartísimo. Pa' qué asco de partida. Y si juego 7, me voy a quedar con 8. Bueno, tampoco es para tanto. A ver, Tuki. Tuki. Es tu momento, mona. ¿Por qué? Porque he pesado. Tuki. Tu momento, mi amor. Sa. Tuki. Perfecto. Tú vuélvete ahí, güey. Perfecto. Me quedan 8 pesos, men. Lo que sea que juegue, pa', lo voy a tener que contrarrestar con 8 pesos. O sea, voy a tener... Y me está ganando por todos lados, si te fijas. Ahorita va a salir un Jibo 3, güey. Una chingadera así bien horrible. No tengo ninguna duda, güey. No tengo ninguna duda para un Jibo 3. Yo jugaría un Jibo 3, men, porque las trampas del elote, men... O sea, lo mejor que puedes hacer es desactivar tu propio suelo. Ok. Igual la mona, si no lo contrarresta bien, la mona es muy opotente, men. Porque va hacia adelante, tiene buena vida. ¿Tiene 2000 de vida, güey? Bueno, no tiene buena vida. Tiene buenísima vida la puerca esta asquerosa. Qué asco de... Qué asco de fobis, si les suena esto. Me está regalando la casilla de aquí, amen. No sé por qué. Pero me la está regalando de momento, eh. De momento me la está regalando, pa', porque... Ojo. Ay, perro. No puedes jugar tú tus propias cosas, meneta, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro. No pueden hacer sus propias play-lots, perro. Hijo de la gran... No pueden, güey. Ay, la de hacer jugadas propias, esa no me la sé. Viejo perro, men. Me cae viejo put... Ay, perro. ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa a esta people, guachín? No pueden hacer sus propias play-lots. A ver, si voy hacia abajo, men. Me quedo con la casilla esa. Es que si tú vas copeándome todo, men. Pues obviamente quedas en mejor lugar, güey. Porque tú lo estás haciendo después, ¿sabes? Mendigo, vato cool. A ver. ¿Mil? 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 Le pego mil. O sea, me pega mil. Y luego saco un Juan. Y luego yo saco un Diablo. Y gano partida. ¿O no? Pero bueno. Me la juego. ¿Tuki? ¿Tuki? Va, me la juego, pa. Y si no juegas, ¿para qué juegas? ¿Tuki, tuki? ¿Tuki? A ver, aquí podría. Ajá. Sí, ahí. Ahí está bien. Tú vete para atrás tantito, mi amor. Te van a madrear. Aquí sí saca un Juan, men. Luego yo le saco un Diablo. Y luego él saca. No sé qué saque, men. Saca esta. Para que me la... BAM. No es cierto. Puede romper la pared también, ¿eh? Si saco un Juan, saco Diablo, men. Y lo countereo con daño así masito. Ajá. Mil. Men, yo pensé que iba... Ay, como sea. Igual se tendría que... Tendría que perder este, ¿sabes? Y sería un dos por dos. O sea. Tampoco es para tanto. Ajá. Juan. Perfecto. 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 Güey. Yo soy... Por favor, déjalo así, güey. Por favor, déjalo así. Yo puedo sacar Diablo, él no. Lo malo es que él podría sacar Fobis de que curan, ¿sabes? Pero es que si te fijas un Diablo, men, con daño de área me quiebro a este y a este. Ay, vete a la... ¿Qué nivel es esa cosa, güey? Diecis... Ay, gato madre. Meneta, los vatos estos que se creen, güey. Se creen un culo, men. Se creen un culo. Se creen así en lo más culo del culo. Hijo de la gran puta. Estoy bien, manda. Estoy bien. Ya bien estresado. Pues estoy bien, manda. Estoy bien. No se gastó la habilidad del chover. Se gastó la habilidad del chover, el tortito. Tuki, con esto, en la próxima llego al corazón, men. El Diablo se manifiesta por acá, pa. Je, 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 je. Put... Cálmate. Tuki, esto por aquí. Y... Este... ¿No podría empujar a la mona? Pero sí podría empujar al Diablo. La pregunta es, ¿necesito invocar al Diablo? No, sí necesito empujar al Diablo, ¿no? ¿Al zorro empujarlo es necesario, men? ¿De qué me serviría empujarlo, pa? ¿Podría ponerlo...? Sí, al zorro no sirve de nada empujarlo, pa. Voy a poner esto aquí. Por si es necesario empujar a la mona. Va. Ahorita adivina quién no puede jugar fobis. Je, je, je. Te voy a dar una pista a un put... Ahora pues, güey. Juega el Diablo tú también. Pedazo de animal. Juega el Diablo tú también, güey. Te quiero ver, güey. Te quiero ver jugando el Diablo tú también, pa. A ver, justo donde lo puso, men. Podría... No, no llegó. No, no llegó. Puedo empujar la mona, pa. Y quebrarme al de dos pesos, men. Y luego devolverme. El elote todavía tiene mucha vida, men, en sus ojos. No me lo puedo quebrar. En sus ojos. ¿Qué le he pasado? Lo malo es que me voy a ir a tragar trampas, eh. Puede ganarme, pa. Puede ganarme más que nada porque tiene a lo puerco de nivel el perro este, men. Así que cuidado ahí. Cuidado ahí a que me gane a puro nivel, men. Porque puede pasar. También puedo aplicar la de ir a quedarme con... Con el Diablo, la casilla del daño, güey. Y reventarlo desde... Ok. Ahí me quibro a Juan. Ajá. Y si voy, güey, me quedo directamente con la casilla del daño con el Diablo, pa. No me lo va a poder bajar, ¿o sí? No me lo va a poder bajar, ¿o sí? A ver. ¿Tuki? 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 Yo soy el ruchero, papi. Tomad por culo. ¿Cuánto va a pegar el Diablo, men? ¿Mil qué? Mil cien, digamos. Mil cien. No me va a dar, eh. No me va a dar, güey. No lo veo. No lo veo tanto. No lo veo tanto. Y me va a pegar cuánto. Aquí, digamos... Ajá. 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 No sé. La veo, güey. Es que sí la veo. Honestamente, sí la veo. Veo esta, eh. Esta sí la veo, papi. Esta sí la veo bastante. Creo yo. No sé. La veo. Bueno, no sé si la veo o no la veo. Esta está arriesgada, eh. Es muy arriesgada, mi amor. Es muy, muy arriesgada, papi. Me la juego, me la juego. Así hay que... Me la juego. Yo soy cabrón. Me la juego. Es arriesgadísima. ¿Cómo me voy a haber desconectado, animal? Mi Wi-Fi está hasta arriba. Gracias. Es que hay que jugársela, pa. Si no juegas, ¿para qué juegas? Juégatela. Juégatela, Orlando. Bien hecho. Júgatela. No te puede bajar el diablo tan fácil, men. El diablo es God. Escúchame muy bien. El diablo es God. No te lo puede bajar tan fácil, papi. No te lo puede bajar tan... Ojo. Ah, viene por la Chobel. Ok. Ok. Baja daño. Perfecto, men. Perfecto. Eso solo hace que tenga menos daño para el diablo, men. ¿Cómo va esta...? Pega 50, men. Increíble. Qué buen fobie. Una bestia. Una bestia parda de los fobis, men. Es que creo que no tiene que ir a bajar daño, eh. Creo que tiene que ir a pegar a lo loco, men, y ya. Ok. Ok. Creo que me vendría muy bien bajarme a este puerco, eh. A este puerco, men. Bajármelo porque lo que pega, güey, no es normal. ¿Y por qué va así arriba, pa? Debería venir con todo a por el diablo, ¿no? Él quiere, men, que me baje a Juan y que me baje al otro puerco también. Bien. Entendible. Asumible. Ok. Ah, se fue. Entonces eso es menos daño todavía, güey. Viejo put. A ver. Ok. Ok, ok. Me gustó, me gustó, me gustó, me encantó. Aquí esto para pegarle a la mona un poco. Solo porque sí, ¿sabes? Prácticamente sacrificio, pero bueno, está bien. Luego esto. Luego esto. Le quitamos el daño a este apestoso. Ahí está. Y le pego 50 a la base, men. Va. Le pego 50 a la base. Con eso ya no me va a poder bajar el diablo. Estoy haciendo un montón de daño. Voy a hacer un montón de daño con las casillas recuperadas, men. Y probablemente ya me pueda quebrar a... A el corazón en el próximo turno, papi. No lo voy a dejar invocarme más... No me importa eso. No lo voy a dejar invocar más fobis, men. Con esto se queda. Con esto se queda, papi. 700. Él va a correr a recuperar casillas, men. Yo en el... Perdí. Panda, creo que perdí. Creo que perdí, güey. Si se pone a recuperar las casillas para vole. Vole por lo aire. ¿Y eso? ¿Cuánto pega, men? ¿Cinco? 61. Es que, güey, nada más porque saca nivel, pa... ¿Cómo va a poder... Ay, vete a la... Neta, güey. 119 todavía, güey. ¿Cómo va a tener tanto daño? Es que es nivel 16. Bueno, es nivel 15, ¿sabes? Creo que estoy llorando de más, pa... Creo que tampoco es para tanto. Bueno, al menos esa no la recupera, men. Al menos esa no la recupera, ¿sabes? 2.700. Ahorita le bajo otros 1.000. 1.100. Porque obviamente voy a pegar con la mona también, güey. Mis poderosísimos 50 de daño. Para ahí se van a quedar, men. Lo malo es que su mona me va a hacer 1.000. ¿Cuánta vida tiene el diablo? Para 2.000. Ok, son aquí... 500. 1.100. Ok, la veo. Sa. Y sa. Frickasee, frickasee. Frickasee, frickasee. No sé qué dice ese güey, pero frickasee, frickasee. Mira. Y ahora puedo aplicarla de los 100 de daño. Sa. Mi mejor estrategia hasta el momento. Si se queda 235 con esto, gano. No se queda 235. Entonces tendré que aplicar esta, creo yo. Para tapar, güey. Porque siento que si dejo esto aquí, men. Me va a pegar 500. 1.100. 2.000. Hijo de put. Y luego me va a venir aquí. Y ya con esto ya no puede bajar. Perfecto. Ah, con esto ya no se baja el diablo, men. Soy un maldito genio. Con esto no se baja el diablo, pa. Y el diablo revienta. Con esto ya no se puede bajar al diablo, según yo, eh. Porque la mona tiene 2.000 de vida, pa. Es un montón de vida la mona. Monagot, güey. Monagot, men. 2.000 de vida. Tremendo tanque, pa. ¿Qué le vas a hacer, güey? ¿Cosquillas? ¿Eh? Es que sí. Mira, eran 500. Eran 1.100. Bajaba este, pa. No, este no llegaba. Y luego con este eran otros 1.000, pa. Eran 2.100. El diablo caía, pa. Luego me tapaba con este para que la mona no pegara aquí. Capaz que me ganaba, güey. ¿Sabes? Pero con esto, mira. Te la has pelado, mugroso. ¿A qué te sabe el pen? Ay, se rinde, pa. Ay, bebé. ¿Por qué te rendías, men? Culo. Buena partida, men. Partida de top, eh. Asqueroso, men. El top asqueroso. Que tienes que esperarte un montón para jugar. Ay, entonces vamos a andar ahí. Chao, chao.